La Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos arribó este miércoles a su último día de sesiones. El martes compareció el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro y este miércoles fue el turno del vicepresidente de la República, Félix Ulloa. En su intervención, el funcionario aseguró que se han respetado las garantías constitucionales de los detenidos durante el régimen de excepción, que a la fecha ya contabiliza más de 50 mil capturas. Porque esta guerra contra las pandillas es una operación que no tiene precedentes. En ningún país del mundo ha habido una operación de esta envergadura en tiempos de paz. Ningún país en el mundo ha capturado 50 mil personas en menos de seis meses en tiempos de paz. Y eso vale la pena ser reconocido para que se pueda aplicar en otras sociedades que padecen los mismos problemas. El vicepresidente también opinó que este tipo de cumbres deben generar una revolución en materia de derechos humanos a nivel regional. Mencionó que se debería establecer una nueva declaratoria iberoamericana sobre la situación de los derechos humanos en el siglo XXI. Sería un gran aporte que daríamos los iberoamericanos al mundo de presentarles ese nuevo catálogo de derechos para actualizar la declaración de 1948. Al cierre del evento participó el procurador Apolónio Tobar, quien defendió la labor de la institución en el contexto de los cuestionamientos por supuesta pasividad en la defensa de los derechos humanos de quienes han sido detenidos sin justificación. Bueno, nosotros siempre hemos estado defendiendo a las personas detenidas y a todas las personas de El Salvador. La Procuraduría no puede avalar una política pública que restrinja o suspenda derechos por su misma naturaleza, pero tenemos nosotros la buena voluntad de monitorear de manera muy decidida la actuación del funcionario o del Estado en relación a las personas. Al igual que lo hizo con el ministro de Justicia y Seguridad, el procurador le entregó un reconocimiento a Félix Ulloa tras finalizar su participación. Para Teleprensa, Canal 33, Andrés Sandoval.